¿Qué tal? Buenas, bienvenidos a una emisión más de Caballeros Cinco Soles, en esta ocasión con Dinámicas Random. Vamos a estar mi compañero Marcos y yo el día de hoy aquí con ustedes. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Así es, muy bien Edu, muchas gracias y bueno, igual hemos estado de nueva cuenta en esta dinámica rápida. Excelente, muy bien. Y pues bueno, por ahí ya en las dinámicas anteriores deben de haber visto la dinámica de Preguntas Preguntonas y Adivina el Personaje. En esta ocasión vamos a tener una pequeña variante de Adivina el Personaje, ya que no solamente vamos a hablar de personajes, sino también de libros o de alguna criatura tal vez de la mitología. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos allá y empezarías tú, mi querido Marcos, ¿qué me tienes por ahí preparado? Muy bien, este... Pues sí, es una categoría, bueno, igual puedes ver aquí detrás de mí, una pista. Ok. Pues sí, tiene que ver con algo más tangible, físico, por tu libro. Y pues es una saga de libros muy famosa. Ok. Se comenzó a publicar por allá del 2005, más o menos. Y pues... Sí, pues sí, fue el 2004, bueno, sí, 2004-2006. Y las películas que se hicieron fueron muy famosas. Este... Tiene que ver con... Con las teorías conspirativas, con... Este... El arte. Ah, ok. Muy bien. Ciudades, ciudades europeas. Ok. Ah, pues de hecho los cuatro... No, el libro del medio que por alguna razón casi nadie cuenta, pero en lo personal está muy bueno. Es en Washington, pero estaríamos hablando de... Si era el... Si es el primer libro, sería Ángeles y Demonios. Ajá. Exacto. Excelente, muy bien. Justo Ángeles y Demonios. Muy bien, perfecto. Que si ustedes no tienen el dato, Ángeles y Demonios no es como nos lo hicieron creer en el cine la segunda parte de la historia, sino solamente la primera. Ajá. Ajá. Exacto. Y como dice Edu, creo que mientras más de los libros se pone... O sea, en mi... Punto de vista, creo que el mejor es el... Es el tercer libro. Hablando. Pero Dan Brown es un excelente escritor. Sí, Dan Brown es bastante bueno. E incluso, bueno, dentro... Fuera de la saga del profesor Landon, el libro de la fortaleza digital también es muy bueno. Ajá. Sí, entonces, pues ahí. Espero que los puedan leer. Y si ya lo han leído, pues, díganos aquí en los comentarios. ¿Qué les parece esta increíble saga? Ok, muy bien. Empezó bastante bien. Pues, bueno, vamos dentro de la misma categoría, vamos a seguir. Este libro en el que estoy pensando, que quiero que mi compañero Marcos adivine, es precisamente más o menos del mismo año, del año 2003. Es de un escritor español y es un libro bastante famoso, bastante sonado y muy polémico, en el cual se nos relata la historia de una joven que, pues, digamos, sufre bastante... Bastantes cambios en su vida en los primeros capítulos y eso la lleva a, pues, escapar de la manera más fácil de los problemas. El libro, bueno, es de un escritor español y está publicado en el 2003 por la Editorial Alfaguara. Sí, pero Alfaguara es una chica que escapa de sus problemas. Ok, no es como nuestra... Ay, ¿cuándo te va a estar? Nuestra... Ay, digo, te iba a decir como estos... Como... De Blue King, pero no, no creo que es ese autor. No. Vale. Otra es de... Tic Tac. Tic Tac. Ay, no, vamos a ver una otra pista. O sea, pues, bueno, qué lo que vamos a hacer. Como pista, el... Bueno, el libro se adaptó ya también a una serie de... Déjame ver, ¿de dónde fue? De Amazon. Amazon. Amazon fue quien sacó la serie. Ah, cómo se debe saber. Ah, te vas a decir inculto. Ay, sí, o se supone que sí la hayas escuchado. A ver... Sí, yo creo que sí. De hecho, sí es bastante famoso el libro. Este, a ver, ¿cómo te puedo dar otra pista? A ver, si quieres una pista más y si no, pues, ya de nuevo. Ok, bueno, la chica huye de su familia, huye de sus problemas, se cambia el nombre y jura que nunca va a regresar a su país, a su familia. Pero se entera de un acontecimiento bastante malo que sucede tiempo después. Y es lo que la hace volver y es donde se nos presenta un personaje que resulta ser el título del libro, precisamente. ¿Qué iba a decir la chica del tatuaje dorado? Bueno, del tatuaje, algo así, pero creo que no es esa, ¿verdad? No. ¿O pérdida? Por ejemplo, ¿conquer? Podría ser. Ay, no. No, porque ¿conquer no es de escritor español? Ay, no, pues me rindo. La verdad no tengo que ver. Claro, te apures. Estaba hablando de Diablo, guardián de Javier Velasco. No lo conocía. ¿Diablo, guardián? Es Diablo, guardián de Javier Velasco. Es un muy buen libro, la verdad se los recomiendo mucho, te lo recomiendo, Marcos. Lo que les conté realmente no es un gran spoiler. Se nos cuenta en los primeros dos capítulos de la novela. Es una novela bastante buena, tiene alrededor de, en su edición normal, alrededor de 500 páginas. En lo personal, es un libro que me gusta mucho, ya lo he leído en tres ocasiones. De hecho, aquí lo tengo. Lo tengo en la versión de bolsillo. Ay, se cayeron mis legos. Este. Y es una novela que ganó el premio Alfaguara en el 2003. De Javier Velasco. La verdad es una muy, muy buena novela. En lo personal, es una lectura bastante buena, pero depende de cómo seamos de lectores. Yo soy un lector que imagina todo lo que sucede en el libro mientras lo va leyendo. Y llega un momento a ser muy pesada. O sea, de todo lo que está viviendo el personaje, lo empiezo yo a pensar y llega a ser una lectura muy pesada. Pero es un muy, muy buen libro. La verdad, se los recomiendo bastante. Ah, pues muy bien anotado. Y pues sí, creo que sé más. O sea, es que sí he leído más Alfaguara, pero desde el 2016, ¿no? Como que los de antes. Ah, ok. Perdón, ya soy viejo. Ah, no te preocupes. Pero ya ahí lo voy a checar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿me siento en categoría? Sí, a ver, sí, estoy pensando, bueno, en una clase de mitología. Mi personaje es igual una de las deidades principales, ¿no? Que pues usualmente se relaciona con lo oscuro, con las tinieblas, por así decirlo. Ok. Y pues sí, o sea, suele ser como un antagonista. Como lo puede ser Zeus a Aves. Ah, ok, perfecto. Muy buena referencia. En ese caso, ok, estaríamos hablando de la mitología egipcia, tal vez. Sí, es mitología egipcia. Ok, y si es el Hades de Zeus, de la mitología egipcia, estaríamos hablando tal vez de Anubis. Exacto, Anubis. Muy bien. Hablando de Anubis. Bueno, había una serie, no sé, luego, luego no sé si las investigó, pero está pensando, no sé, pensé en el cabeza de perro, así. Ok. Muy icónico, ¿no? Sí, la verdad sí es bastante, bastante. Muy bien, esa estuvo buena. Ok. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok. Bueno, lo siguiente que vamos a adivinar, que tiene por adivinar mi querido Marcos, es una serie que es, bueno, a mi parecer es bastante buena. Bueno, las escenas son muy utilizadas en videos motivacionales para hombres. La verdad es una serie que relata el crecimiento de sus personajes, de los protagonistas, el crecimiento de cómo van desarrollando su negocio, y de hecho en la sexta temporada, que es la que todavía no termino de ver, nos relata precisamente cómo incluso llegan a tener contacto con personas muy famosas de otros continentes. Ok. A ver, puede ser Los Cien, Ponte. Ni. No. No. Es una serie de, digamos, del crimen. Pero más antigua, no es tan nueva como Narcos. Ah, ok. Una serie motivacional de sus temporadas. O sea, es igual de, no tiene que ver con Narcos, es de crimen, así. Exactamente. Sí, no, no tiene nada que ver, bueno, no, no tiene nada que ver con el Narcos, pero sí es de crimen. A ver si es que es Sherlock, pero creo que es Sherlock que lo tiene en cuatro temporadas. Entonces, no es Sherlock. Yep. No. A ver, podría ser Merlí. ¿Cuál? Merlí. No. O sea, ¿de qué país es su serie? Es, bueno, la serie la hacen en Estados Unidos, pero se está desarrollada en la Europa post-guerra. Ah, ¿no puedo hacer Peaky Blinders? No, pero es que sí, sí es Peaky. Sí, exactamente. Ah, sí, Peaky. Sí, muy buena. Exactamente. Sí, la verdad, sí. Sí, bueno, he visto la primera temporada, la mitad de la segunda, ya, creo que ya se va a estrenar igual ya la última temporada. Sí, sí, de hecho, de hecho, la que ya se va a estrenar la última temporada. Ah, súper. O sea, ahí luego la comentamos. Tengo que terminarla, te digo. O sea, creo que ahora tengo un buen ahí para ropadas, pero voy a seguir, prometo. Perfecto, muy bien. Sí, la verdad, sí está bastante buena. Una muy buena recomendación. Perfecto. Bueno, este... Sí, en mi siguiente categoría es igual, bueno, otra franquicia. Esta es una franquicia, bueno, de cómics igual, y es una franquicia que, o sea, se caracteriza por, pues sí, o sea, por tener películas buenas, pero generalmente la gente en el cine las ignora, o sea, como que, siento que tiene más popularidad en las plataformas de streaming. Ok. Y mi personaje, pues sí, o sea, es, forma parte de un grupo de superhéroes. Ok. Este, mi personaje, pues, usa, pues sí, proviene de una lección de... Bueno, es que es muy fácil, pero, de una lección de mujeres en una rincón, en una zona de rincón, y que es muy determinada y sabe hacer las cosas. Ok, estaríamos hablando, tal vez, de La Mujer Maravilla, de DC Comics. Exacto, La Mujer Maravilla. Ok, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad, sí, fíjate que... Bueno, la segunda película no me gustó tanto, pero la primera... Sí, la primera, sí. La manera en como desarrollaron el personaje estuvo bastante buena. Sí, está muy entretenido. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, vámonos, vámonos dentro de la misma categoría, pero vamos con el otro lado de la moneda. Este, sería igual de la serie, de la contraparte de los cómics, en este caso, el personaje que estoy pensando es, bueno, de todo el universo Marvel. Si bien no es de los más poderosos, sí es como, digamos, de su pequeño universo, que es no solo Marvel, sino solamente, digamos, esas franquicias. Es como que el segundo o tercer personaje más poderoso que ha existido, tanto en los cómics... Bueno, no, en los cómics no, en las películas y en los cómics sería como el quinto o sexto más fuerte. Ok, pero es de Marvel, entonces, o...? Así es, exactamente. A ver... De pasión, por ejemplo, podría ser la Capitana Marvel. ¿Y Noob? No, a ver... A ver, sí que son poderosos. Podría ser Thanos, por ejemplo. Ah, está cerca. Cerca, ok. Ah, sí, este tipo, creo que sí dice que... Ah, no, no es, no es Galactus, creo. O sea, el gigante ese... El devorador de planetas. El devorador de planetas, ¿no? Podría ser Galactus. Sí, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Ah, súper. Sí, pero... Pero en realidad sí sería él y luego Thanos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Galactus como tal es como una deidad, pero bueno, no sé, realmente dentro de la historia de Galactus no lo he checado bien, pero no sé si sea como una especie de celestial también o algo por el estilo. Pero, pues sí, digamos, los primeros o los más poderosos, pues serían los celestiales, precisamente. Ah, cierto. Bueno, pues ahí... Ah, pues creo que va a haber película hablando. Sí, de hecho. ¿No? Ah, pues ahí tendremos que comentarlo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya, ya casi acabo, faltan ya tres categorías. Sí, dos categorías. Sí, exactamente. Bueno, mi personaje, sí, es igual, pero una mitología, una mitología especial característica del subcontinente del americano. Y es una deidad poderosa, una deidad que se caracterizó porque los templos que le hacían en el sur de nuestro país, se creía que tenía poderes y guiaba los hace. Ok. Ok, muy bien, buena pregunta. A ver, sería entonces... Bueno, en ese caso estaríamos hablando de la mitología o la cultura prehispánica. Es la mitología prehispánica. Ok. A ver, vamos a ver. Guiaba a los astros. Ah, caray. Sí. O sea, era parte de su... Como... Bueno, es que tiene mucha relación con nuestra cuenta, de hecho. O sea, como que es una deidad de uno de los elementos, pero era como guiaba, o sea, las estrellas, o sea, las pirámides que se hicieron, pues se basaban en su eje, ¿no? Y de hecho, hace poco acaba de pasar un evento natural que tiene que ver con esta deidad. Ah, ok. Ah, ok. En ese caso sería lo más reciente de... Del fenómenos naturales sería tal vez el equinoccio de primavera. Exacto. Y estaríamos hablando de... Ay, ¿cómo se llama? Me van a matar. Ay, no, me despidan. Este... No, es que también pensé en el buen Ketsi, pero... Este... Es que, o sea, sí, pero... Tiene otro nombre en... En otra... En esta otra cultura, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Con qué? No, empieza con K. ¿Con K? Kukul, no. ¿Sí? ¿Sí será Kukulcán? Sí. Sí, Kukulcán. Aquí, nuestro equivalente de nuestro poderoso Ketsi, el cabrero cinco soles. Pero, pues, bueno, aquí esta es su versión maya, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, al final de eso es lo mismo, pero... Sí, sí. Lo curioso es que los mayas lo hacían con las pirámides, ¿no? Y en Chichen Itza, pues, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente, sí, es cierto. Sí, ahí cuando pueden ir suscriptores a... No sé, así, en Chaltoon o Chichen Itza. Bueno, muchos que vienen a YouTube en Chichen Itza. Sí, sí. Exactamente. Es una experiencia muy bella. Muy bien, excelente. Ya aprendimos algo nuevo. Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver... Por aquí, lo siguiente que tengo es un personaje de una de mis sagas favoritas. Ya me he caracterizado ante nuestros suscriptores como uno de los más fieles seguidores de esta saga. Desde mi punto de vista, las películas son muy buenas, pero los libros, obviamente, como en todo, van a ser mucho mejores. Pero, bueno, vamos a ver, dentro de todo este universo, vamos a hacer que nuestro querido Marcos ahí viene un personaje que tiene bastante relevancia en las primeras, bueno, no, en la primera no tanto, en la segunda y tercera, segunda y cuarta película tiene bastante relevancia. Este personaje, de hecho, se dice entre los blogs de internet que la palabra, el hechizo, el hechizo asesino, bueno, ya te dije de dónde es. Ajá. Ajá. Este, el hechizo asesino no estaba todavía escrito cuando él ya lo había pronunciado. Ok. Pues sí, es Sería de nuestra actriz Harry Potter Exactamente Pues o sea, por lo que Es un homotífago Ok No sé Diría que un homotífago líder Pero no sé, ¿te aseguro? ¿El que no debe ser nombrado Paul LeMond? No, no, no Es un poco antes Sí, de hecho Él tiene relevancia Tiene más relevancia en la segunda Película, es donde Lo vemos más y de hecho donde nos lo presentan La primera vez que aparece este personaje Ah, ok Tom Riddle, perdón ¿Por qué es Paul Bloss Slithery? Salazar Slithery No No, es un personaje Digamos, actual Dentro de Dentro del universo Ah, ok Ah, no O sea, Grindelwald Y no También es Sí, ya es de antes A ver, algo más actual Sí, es Digamos, es De la época Exactamente De De Harry Potter En ese momento Este Bueno, yo siento que Tuvo más relevancia En la En las películas En la Uno y en la Cuatro Que es donde ¿Sí es la cuatro? Sí, en la uno y en la cuatro Es donde lo vemos más Activo, digamos De perdón En la dos Y en la cuatro Y la referencia Que te decía Es en la segunda Película Que él Cuando va a lanzar Un hechizo Se dice que En el guión No estaba escrito Nada Él inventó Esa palabra Y se dice Que es porque Él ya había leído El Quinto El sexto libro Cuando se había publicado Que es En ese momento Se acababa de grabar La segunda película A ver Feach Pero Feach Es un squib No puede ser Es un squib No, no puede A ver Lucy es mal Pero Exactamente Sí Es Luis Sí Sí Sí, exactamente Es cuando Creo, ¿no? O Cuando libera Harry Potter A Ruby Él Dice El lavada Pero Se supone Que ahí todavía No estaba escrito El hechizo En los libros Ah, qué padre No recordaba Pero bueno Qué bueno Qué padre Muy bien A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por allá? Sí Sí, justo es Mi última A ver Bueno Bueno Otra vez Otro 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 maravilloso Arte Que aquí está En mis espaldas Luego de papel Y letras Este libro Es un poco Más actual De hecho Tuvo su película En 2019 Sí No, 2018 Disculpa Ok Y es acerca De videojuegos Este O sea Trata de una realidad virtual Ok Las personas Que no pueden estar Bueno En el mundo real Tienen que conectarse A esa realidad virtual Es Que volvió muy famosa Y De hecho Un director Muy afamado Dirige esa película Ok Ok Déjame Checar Porque Empecé Pensando En Ready Player One Pero no Entonces Sí Justo ¿Sí? Sí La tienes bien Sí Justo De Ernest Ernest Cline Ernest Cline Ajá Sí Muy buen libro Y de hecho La directiva Bueno La peli Steven Skipper Sí 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 Es muy buena Bueno No sé si ustedes Ya la han visto Bueno Sí Sí Pues Porque Bueno A mí Se me hizo una Peli muy buena El libro Es mucho mejor Sí La verdad Sí Está muy bueno Y Es como el homenaje Que le reiten A los personajes Vale La pena Sí La verdad Que sí Está muy padre Excelente Muy bien Y pues bueno Vamos acá también Con la última Y Sería también Una de mis sagas Favoritas En este caso Pero Bueno Esta no está basada En libros Es totalmente Obra y arte De Del buen Lucas Del buen Lucas Y Estaríamos hablando De un personaje Bueno Estoy hablando De un personaje Que si bien Bueno No es De los personajes Principales En En ninguna De las películas Digamos Sí tiene Bastante Relevancia Este Este Personaje Este Y de hecho Aparece Si no me equivoco Aparece En todas Las películas En En todas Las películas Aparece Y Aunque no es De los personajes Principales Y es un personaje Que tiene Bastante Relevancia A ver Que si me dijiste O sea Es de Star Wars O Ok Sí Sí Es de Star Wars Y aparece En todas Las películas Ajá Ah Podría ser Bueno Estaba en Chewbacca Por ejemplo No sé No Casi Casi Pero no En las primeras Dos No aparece Sí es cierto No aparece A ver Este Ah ¿Cómo se llama? Ah Bueno Iba a decir Este Ah Al Compañero De Chewbacca De ver su nombre Ah ¿Cómo se llama? ¿Han Solo? Sí Han Solo ¿Podría ser? No De hecho Él no aparece En la primera En Digamos En las primeras Tres Que sería La La precuela De la trilogía Original Él no aparece Él no aparece Está cerca Más o menos De De Chewbacca Por ejemplo Ah Es como es Sí como de sus Compañantes Por ejemplo Eh Citripio Exactamente Citripio Ajá Sí Es cierto Él sí está En todas Sí exactamente De hecho Sí es Exactamente Citripio Estaba pensando En ese En el Tray Del protocolo Ajá Es muy chistoso Esos diálogos Te van a hacer reír Perfecto Muy bien Estimado Marcos Pues bueno Hemos llegado por aquí Al final de las categorías Que teníamos preparadas Y Es muy bueno Sí exactamente Pues platíquenos Qué tal les parecieron Esta dinámica Random De Adivina el personaje Cambiando un poco Las categorías Déjenos en los comentarios Y no olviden Suscribirse Para estar al pendiente De nuestros nuevos Videos Y más dinámicas Que vamos a estar Haciendo más adelante Así es Muchas gracias Y bueno Nos vemos en la próxima Cuídense Hasta la próxima Bye